Hola a todos, sean grandemente bendecidos, soy el pastor Tito de Sydney, Australia, amén, estamos compartiendo las grandezas de nuestro Dios, amén, estamos contentos con todos los testimonios que hemos recibido de como Dios ha tocado tu vida a través de la Palabra de Dios y queremos saludarte, saludar a todas las naciones de la tierra que nos estén viendo ahora, amén, sean grande, pero grandemente llenos de la bendición de Dios, amén. Y hoy estamos compartiendo una palabra muy especial porque Dios nos ha puesto en nuestro corazón levantar esta sabiduría, este discipulado, este consejo de sabiduría en torno a Jesús, en este tiempo vamos hablando acerca de Jesús, amén, porque Él es la puerta, Él es tu salida, Él es la solución, Él es nuestro Redentor, por Él tenemos vida, para Él vivimos y por medio de Él podemos estar con el Padre, amén. El Espíritu se hace un trabajo maravilloso con nosotros de revelarnos acerca de las grandezas de Jesús, acerca de su persona, acerca de su carácter, acerca de todo lo que es Él. Cuando Jesús se fue, Él dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios y ustedes no estarán más solos, sino que no los dejaré huérfanos, dijo Jesús, sino que Él estará con vosotros, Él será vuestro apoyo, Él será tu cobertura, tu pastor, el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso saber esto. Y la verdad que yo quisiera testificar que mi vida fue grandemente transformada de una manera maravillosa cuando conocí al Espíritu Santo de Dios. No como palabra, no como un dicho, no como algo más que yo sé, no como una persona. Y realmente eso transformó mi vida. Yo quiero testificar como miles de personas testifican, que una vez se encontraron con el Espíritu de Dios, fueron transformados. Porque el Espíritu de Dios es quien nos trae Jesús, es quien nos enseña Jesús, es quien nos muestra la grandeza y la belleza de Jesús. Amén. Y Él, Jesús, es, es tu respuesta, es tu sabiduría, es tu fe, es tu ayudador. Amén. Por eso tenemos que buscarlo a Él. Nosotros tenemos que buscar su presencia. Nosotros tenemos que buscar cada día, cada día. Dice que Él es el pan de vida. Imagínate, muchos de ustedes, muchas personas que yo conozco dicen, pastor, es muy difícil ayunar, es muy difícil dejar de comer. Cuánto más tu Espíritu no irá lo mismo, cuán difícil es dejar de comer el pan de vida. Sabes que tu Espíritu dentro de ti es un cuerpo y Él se alimenta del pan de vida que Jesús, se alimenta de esa vida que da Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, sino es por medio de mí. Amén. Me llena, me llena, me satisface cuando yo predico de Jesús. Cuando no es una filosofía, no es una religión, Él mismo se declaró la única verdad. Él mismo se declaró la vida misma. Él se declaró como el único camino para llegar a una eternidad con el Padre. Es maravilloso, es maravilloso, su nombre es Jesús, Jesús, Jesús. Amén. Dice que todo el que lo llama, si tú llamas el nombre, dices que en ese tiempo el que invoque su nombre será salvo por él. Amén. Mira qué maravilloso es el cristianismo. Es, es, es la, la, por decirlo así, la, la religión, la única religión que dice que no, Dios no nos pide, Dios no le pide a su pueblo que hagan por él. Es la única religión que Dios salva a su pueblo. Dios mismo salva a su pueblo. Dios mismo va por su pueblo. Eso es maravilloso, amén. Eso es, eso es único. De resto, todas las religiones, las cuatro religiones muy fuertes, tú tienes que hacer, hacer, hacer. Y si cumples toda la ley, vas a ser salvo. Pero Jesús dijo, no, yo pago por vosotros, yo pago por ustedes, yo pago por sus pecados, yo soy su redentor, yo soy su salvador, yo soy su ayuda, yo soy su respuesta. Amén. Es, las otras religiones dicen, tú tienes que sacrificarte para que él te dé algo. Él dice, no, yo te amo tanto que yo me sacrifico por ti para dártelo todo. Amén. ¿Qué tienes que hacer tú? Solamente creer, 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 abrir tu corazón. Yo creo, yo creo, yo creo la fe. Yo creo, solo creer. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Creer porque el reino de los cielos se ha acercado a Dios Jesús. ¡Qué maravilloso! Es maravilloso predicar acerca de él. Amén. Y es muy interesante esto, porque cuando él vino del desierto, la primera predicación de Jesús, lo vemos en Mateo, que una vez que, todos sabemos que dañó 40 días, y después de 40 días que vino, salió lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Predicó el primer sermón de Jesús. ¿Sabes cuál fue el primer sermón de Jesús? Arrepentidos. Y creer en el Evangelio. Creer en el reino de los cielos. Creer porque el reino se ha acercado a vosotros. Arrepentidos. Arrepentidos. Amén. Es una palabra que hoy poco es muy difícil de usar. El arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Pero trae tanta vida. Trae tanta sanidad. Trae tanta libertad. El poder del arrepentimiento es maravilloso. Es único. Amén. Es único. Y bíblicamente, el arrepentimiento es algo muy bíblico. Una vez yo tuve una conversación con una persona. Y era un filósofo muy grande. Y él decía, mira, yo puedo resumir la Biblia a una palabra. Y yo dije, no. Tremendo. Este hombre, ¿cómo sabe? Entonces él dijo, la definición del resumen de la palabra de tu Biblia es amor. Y yo dije, mmm, qué bonito. Pero cuando empecé a leer la Biblia. Yo estaba joven cuando tuve esa conversación. Y empecé, cuando empecé mi camino en Cristo, empecé a leer la Biblia. Empecé a leer Génesis. Empecé a leer Éxodo. Empecé a leer Deuteronomio. Empecé a leer Levítico. Jueces. Primera de Reyes. Segunda de Reyes. Primera de Crónica. Segunda de Crónica. Samuel. Primera de Samuel. Segunda de Samuel. Salmos. Proverbios. Cada libro de la Biblia tiene una palabra en común. ¿Sabes cuál es? Arrepentimiento. 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 La última prédica de Juan Bautista. Arrepentimiento. La primera prédica de Jesús. Arrepentimiento. La prédica de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Arrepentíos. El mensaje de Dios a los hombres es arrepentimiento. Ese es el mensaje de Dios a los hombres. Es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no se comienza. Jesús dijo, arrepentidos. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Creed en el Reino de Dios. Porque el Reino de Dios se ha acercado. Amén. Ese es el primer paso para el acercamiento. La palabra dice, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces, mira, cuán importante es conocer a nuestro Dios. Y por eso yo quiero que hoy la luz de Dios alumbre tu corazón. Porque tenemos muchas filosofías. Tenemos muchas ideas. Humanismo. No sé cómo decirlo. No sé cómo describirlo. Pero no se trata de interpretar a nuestra manera o tener una idea de Dios. Se trata de conocerlo a través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Amén. Señor, que por favor vamos al Salmo 111. El Salmo 111 es un Salmo muy importante que habla acerca de eso. Es un Salmo supremamente importante. Amén. Salmo 111, versículo 8, dice, perdón, versículo 9, dice, Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su Lord permanece para siempre. Yo quiero que en ese momento encontremos lo que dice la palabra. Dice, redención ha enviado a su pueblo. Somos redimidos por Dios. Dios ha enviado redención. Estábamos muertos y ahora Dios pagó para darnos vida. Amén. ¿Qué redención? Cuando una persona es esclava, yo tengo un dinero, tengo oro, tengo algo que lo puede redimir. ¿Cuánto es el precio de ese esclavo? Dicen, 10 talentos de oro. Bueno, entonces yo pago 10 talentos de oro por ese esclavo. Ahora ese esclavo está redimido y está, yo le doy la opción de ser libre o ser esclavo para mí. Pero yo lo redimo, cuando lo redimo es que le pagué por él y ahora él tiene la vida, tiene la libertad. Y eso fue lo que hizo Jesús. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero en, con Jesús, él nos redimió. Amén. La siguiente línea dice, para siempre ha ordenado su pacto. Dios ordenó para siempre su pacto en Jesús. Cuando Jesús tomó la copa, dijo, esta es la nueva, esa es mi sangre, la nueva alianza, el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Hace esto en memoria de mí todas las veces que la bebieres. Amén. La copa, el pacto, la sangre, el nuevo pacto. Dios ha ordenado su pacto para siempre. Dice que el pacto en Jesús va a ser para siempre, para siempre en nuestras vidas. Amén. Cuán poderoso es ese pacto. Cuánto poder hay en la sangre de Jesús. Cuánto poder hay en el nuevo pacto que ha ordenado para siempre. Amén. Hay mucho. Está todo el pacto de sanidad, bendición, prosperidad, libertad, sanidad. Todas las cosas están en el nuevo pacto. Solo tienes que ir a hacer el nuevo pacto con Jesús. Con Dios a través de Jesús. Amén. Pero la siguiente línea dice, santo y temible es su nombre. Amén. Mira qué maravilloso es que Dios nos dice con su palabra, aunque Él ordenó su pacto en Jesús, aunque Él redimió tu vida por gracia, por fe y por gracia, no por ningún sacrificio, no por nada de lo que tú tengas, solo por fe y por gracia, Él ordenó su pacto. Amén. No te costó nada, fue por gracia. Pero sabes que dice la tercera línea dice, santo y temible es su nombre. Nunca el carácter de Jesús va a cambiar. Él va a ser santo y va a ser temible. Amén. Digno de honor, digno de honra, digno de reverencia, digno de temor. Amén. Dice, santo y temible es su nombre. Es maravilloso saber esto porque muchas personas, yo he visto que tratan de cambiar el carácter de Jesús, tratan de cambiar el carácter de Dios. De pronto ellos dicen, es que Dios es de esta manera, pero no es como nosotros pensemos. Es como Dios dice que es su palabra, santo y temible es su nombre. Yo dije, señor, santo y temible es su nombre. Porque el nombre, en la cultura de judíos y en la cultura oriental, el nombre siempre tipifica la personalidad de las personas. Este niño tiene cara de fuerte, entonces le ponía el nombre Jacob porque era usurpador y mentiroso. Y siempre Jacob fue usurpador, siempre Jacob fue engañador. Jacob, y Dios tuvo que cambiar el nombre a Israel, príncipe de paz. Entonces, el nombre de Dios significa lo que es Dios. Dios es santo y Dios es temible. Ese es su nombre, santo y temible. El nombre tipifica el carácter de cada persona. El nombre tipifica el carácter, el carácter de Dios. Y su nombre es santo y temible. Aunque él haya ordenado su pacto, no quiere decir que él ha cambiado su nombre. No quiere decir que él ha cambiado su carácter. No quiere decir que su esencia, su ser ha cambiado. Él ordenó el pacto, ahora es por gracia, antes de dar por ley. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y ese mismo Dios santo y temible que libertó su pueblo, está dispuesto hoy a que si tú clamas a él, a que si tú vives para él, a que si tú abres tu corazón para él, está dispuesto a responderte como respondió a sus profetas, como respondió a Samuel, como respondió a Daniel, como respondió a Moisés. Entonces, él está allí, él está allí dispuesto para ti y para mí. Amén. Así que bueno, muchas, muchas gracias por darme este tiempo y compartir contigo esta palabra de Dios. Y nos vemos la próxima semana. Por favor, envíenme sus mensajes. Por favor, envíenme sus peticiones de oración. Estamos creciendo de una manera maravillosa y Dios está haciendo grandes cosas con nuestras vidas. Y espero y sé que con fe, acercados a Dios, todas tus cosas van a cambiar. Amén. De pronto, la raíz de todos los problemas es la separación de Dios. De pronto, de ahí radica todo. Si tú vuelves a él, todas las cosas van a cambiar. Amén. Así que seas grandemente bendecido. Te queremos mucho. Y por favor, mándanos tus mensajes. Amén. Dios te bendiga. Bye. Bye.